Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. 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 Bello, te conecta. Grupo Meridiano, te conecta. Grupo Meridiano, te conecta. muy bien y bueno, a seguir así Te hago la misma pregunta que le hago a todos tus compañeros ¿Quién le quita la ilusión a este Deportivo Aldao que está realizando la mejor campaña de los últimos 15 años? Esperemos seguir así que nadie nos quite ese sueño que tenemos todos los jugadores y ahora hacer un gran partido en Roca, allá en Aldao ganar con nuestra gente el último partido ahí con la gente que apoya mucho a Aldao y bueno, seguir con chance en la última fecha allá en la Taliba y poder dar la vuelta que tanto queremos Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio Grupo Meridiano te conecta